Este video en el que claramente se aprecia el enfrentamiento entre dos habitantes de un populoso sector de Pasto volvió a encender las alertas. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que practiquen la resolución de conflictos, busquen otros medios para solucionar las diferencias y lleguen a un entendimiento pronto. Estamos haciendo una jornada de conciliación, de entendimiento y lo que determinamos es que la ingesta de bebidas embriagantes es el detonante para este caso de intolerancia y recordarle que la mayoría de los domicilios violentos, lo que transcurre este año, el 82% tiene que ver con la intolerancia y la ingesta de bebidas embriagantes. Eso quiere decir que no nos estamos matando por actividades de armas de fuego o de venganza o de sicariato, sino por las diferencias entre vecinos. El grado de intolerancia y la agresividad son los detonantes que cada vez incrementan las estadísticas de riñas callejeras. El vecino hizo la reclamación y desafortunadamente esta persona que está en alicoramiento la emprendió contra esta persona que estaba haciendo la reclamación y ahí tenemos una respuesta también violenta de esta persona contra el que estaba en estado de embriaguez y ahí tenemos dos personas lesionadas sumamente grandes y graves ahí en el Rosario que hoy se ven inmiscuidas en un proceso penal por lesiones personales y que lo más probable es que puedan o ir a la cárcel o que queden con condena con una medida domiciliaria o con antecedentes penales para poder seguir trabajando o poder desempeñarse en otra labor normal en la vida o en la sociedad. Las autoridades programan charlas sobre respeto y convivencia para minimizar el comportamiento agresivo de muchos ciudadanos, especialmente los fines de semana, por la ingesta de licor. Gracias. 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 Gracias.